¿Cuáles son los colores primarios? Los colores bien. Lo hacenmy ojo ¿Qué es que hay más? Lo hacen mío ¿Qué es lo los que hace? ¿No? ¿Y si no tienen 45 de minutos? ¿Y si no tienen 45 de minutos? ¿Has dicho más? ¿No? ¿Cómo? ¡Ahhh! ¡ Subscribamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias!